Música Apasionada por la noche iluminada De alcohol y de substancias que sintetizadas La ponen mal, le hacen sentir bien pero está tan mal Que no la puedes ya ni rescatar Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar Are you ready? Electro Latino Ella se vuelve loca, lo mira y se muerde en la boca Se piensa que él es un idiota, sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide trap, trap, trap Quiero un poquito de tu trap, trap, trap No se da cuenta de como va, va, va La droga la puso a flotar, trap, trap Pero le gusta como se siente y no deja de tomar veneno Y anoche la corrala en lo oscuro Y no se mueve más, no puede más No tiene fuerza para tomar No tiene fuerza para tomar No tiene fuerza para tomar Ella se vuelve loca, lo mira y se mueve en la boca Se piensa que él es un idiota, sabe que todo el mundo la toca Quiero un poquito de tu ram, ram, ram No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar, car, car Pero le gusta cómo se mueve y le pide tra, tra, tra Quiero un poquito de tu ram, ram, ram No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar, car, car